ok, access to the server, access to the servidor ok, verify your IP address, verifica su dirección IP ok, this is my IP address ok, esta es mi dirección IP update repositories, actualize repositories ok, install slapd and ldap utils ok install slapd and ldap utils yes si ok administrator password contraseña del administrador confirm confirm confirmar ok ready listo ok use a text editor or to configure the ldap configuration file utilice un editor de texto para configurar el archivo de configuración de ldap i will use bim usaré bim ldap directory ldap.conf file directorio ldap archivo ldap.conf ok, press i to insert ok ok this message este mensaje now you can modify the file ahora usted puede modificar el archivo ok uncomment these two lines let's quite el comentario de estas lineas and use your domain here use su dominio aca ok yourdomain.com tu dominio.com ok if your domain is example .conf 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 put example here example here and gop here ok si tu dominio.com .conf ponga ejemplo aquí y gop aquí ok use your ip address here ponga su dirección ip aquí ponga su dirección ip aquí your ip address of your server to dirección ip de tu servidor and the default port for ldap is 389 y ponga su dirección ip aquí y el puerto por defecto para ldap es 389 ok your ip address and the default port ok and now is ready ahora está listo press skype key escape key presiona la tecla escape column wq to save changes and exit dos puntos wq para guardar cambios y salir enter now reconfigure the slab d package ok ahora reconfigure el paquete slab d ok 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 if you enable this option if you enable this option no initial configuration or database will be created for you omit open ldap server configuration no si ustedes activen esta opción no habrá configuración inicial o base de datos que será creada por usted omitir la configuración del servidor open ldap no ok dns domain to dominio ok ok enter enter organization name organization name enter administrator password password de administrador confirm confirmar ok mdb backend is recommended ok mdb como motor de búsqueda de base de datos es recomendado ok mdb mdb enter do you want to do you want to do you want the database to be removed do you want the database to be removed when slab d is broke perked usted quiere que la base de datos sea removida cuando slab d sea pulgado no no move all database desee mover la base de datos antigua yes si now install the php ldap admin end up admin ok enter yes c enter ok ready listo now configure the php ldap admin ahora configure el archivo de php ldap admin directory este archivo en este directorio de pp php ldap admin admin enter ok notice that this is a php file ok note que este es un archivo php now go to the servers variable baje a la variable de servidores baje a la variable de servidores ok go to this line bueno ir a esta line y and modify this and replace and this value with your ip address modifica esto y reemplace este valor con tu dirección ip ok press i to insert presione ahí para insertar and put your ip address y ponga su dirección ip ok ready listo and here you use your domain y aquí use su dominion ok your domain dot com to dominion punto com and here to y aquí también ok admin your domain com admin to dominion com ok ready press escape key listo presiono la tecla escape column wq to save changes and exits dos puntos wq para guardar cambios y salir ok 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 restart the apache web server reinicia el servidor web apache sudo sudo system cdl rest apache 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 reiniciar apache 2 successful you can see the status satisfactorio puede ver el estado ok active activo ok quit q q q salir r r s r r s r r r s r n y can see the status puede ver el estado Ok, active running, green, active y corriendo, verde, Q, salir Q From any client on the network, put the IP address of the server Si cualquier cliente en la red ponga la IP del servidor Slash php-ldap-admin, ok And this is the php administrator for lightweight directory Ok, yo te deseo el administrador PHP para directorio ligero Ok, log in Iniciar sesión Your administrator password Password administrador Ok, authenticate, autenticar Successful satisfactorio Ok, expand this, expanda esto Ok, and select your domain, selecciono tu dominio Ok Create a child Entry Creer una entrada Hija Ok, and use a generic organizational unit Yo utilice una unidad organizacional genérica Use a name For this, utilice un nombre para esto So, I will use the user I will use the name users Usar el nombre de usuarios Create object Create a crear el objeto Ok Commit Guardar Now look at the organizational unit users Ahora veo la unidad organizacional usuarios Ok, and click the users Ok, and click the users Y ahora click en usuarios And create a new child entry Y cree una nueva entrada hija Ok And create a group Ok, y cree un grupo Ok, you can name the group Usted puede nombrar el grupo Ok, guest visitantes Create object Cree el objeto Commit Commit Ok, now expand this Ahora expanda esto Ok And select guest The group guest Bueno, y selecciono el grupo visitantes Guest Create a child entry Cree una entrada hija And now use a user account Generic user account Y ahora use una entrada Cuenta de usuarios genérica Ok The first name Primer nombre The group El grupo The last name El último nombre Apellido Ok Select the share for the user Selecciona el share para el usuario A password El password El password Ok And the Common name Is the Automatically generated El número común es automáticamente generado Ok Using the first name and the last name Usando el primer nombre y el apellido Ok The home directory Is automatically generated Using the first letter for the first name and the last name El directorio home es automáticamente generado usando la primera letra del nombre y el apellido Ok And the user id Automatically generated Y el Id usuario automáticamente generado Create object Cree el objeto Commit Commit Ok Successful Successful Satisfactorio Install P Gina Installe P P P Gina Ok Ok Finish Finalizar Select Plugin Selection 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 De Plugin LDAP Check 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 Authentication Authorization Gateway LDAP Authenticación Authorización Y Gateway Ok Configure Configure The IP address of the server La IP del servidor Default port Default timeout Ok La IP Puerto por defecto Por tiempo de espera Ok The admin user and the domain El usuario Administrator Administrator Y el dominio The admin password Contraseña Contraseña de administrador Aquí Domain Dominio Do not allow empty passwords No Permitir passwords vacíos Search for the end Buscar Ordene Ok Save, guardar Plugin order El orden de plugin Set LDAP, first of all Primero LDAP LDAP, first of all, primeramente LDAP And, ok Apply, Applicar Apply, Applicar Ok, Simulation Test one of your users Probable uno de sus usuarios Yes, Si Ok, Successful Satisfactorio Apply, Applicar Ok Close, Cerrar Restart, Reiniciar Ok, Username Try your User on LDAP LDAP user Probe un usuario LDAP Windows is creating the environment and home user directory Windows está creando el entorno y el directorio local del usuario Ok The new home directory for the new user is created automatically Ahora el directorio de usuario del nuevo usuario es creado automáticamente Create new user Creer un nuevo usuario User account Cuento de usuario cuenta de usuario command name И PASSWORD UserID Automatically Generated El líder de usuario automáticamente generado HomeDirectory Automatically Generated El directorio Home Automáticamente Generado Create, crear Commit Ok, New User Start the Client, reinicia el cliente Try the New User Pruebe el nuevo usuario Ok, Windows is creating the new environment and the new directory for the new user Windows está creando el nuevo entorno Y el nuevo directorio para el nuevo usuario Ok Users Ok, the new directory, el nuevo directorio Ok, muchas gracias, thank you very much